Gracias por seguir con nosotros en su programa Hablemos de Cooperativismo. Hemos visto cómo algunas entidades han reducido la tasa de interés activa para mejorar sus productos crediticios. Pero, ¿cómo una cooperativa puede enfrentarse a la realidad para seguir su viabilidad financiera? Lo sabremos junto a nuestro experto, Alfonso Castro. Estimados amigos, muy buenos días. Les quiero proponer en esta ocasión un indicador financiero muy importante de calcularse dentro de sus organizaciones, especialmente ahora que se está hablando fuertemente de una reducción en la tasa activa. Le he denominado índice de viabilidad operativa y pues evidentemente es una propuesta que les formulo luego de tantos años de haber estado en contacto con información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito. Este índice tiene básicamente las siguientes variables. Por un lado, contempla aquellos gastos que son ineludibles. Es decir, aquellos que usted no los va a poder reducir. Que dentro de su cooperativa es virtualmente imposible reducirlos. Por ejemplo, ciertos salarios, ciertos sueldos y determinadas partidas que al eliminarse o al reducirse pondrían en serio riesgo la existencia, la viabilidad de la organización. Estos son los gastos ineludibles. Por otro lado, el margen de contribución financiero que proviene de restar la tasa activa promedio ponderada de la tasa pasiva promedio ponderada. ¿Por qué tasa activa y pasiva promedio ponderada? Porque obviamente nosotros tenemos diferentes tasas de acuerdo a los productos a las que se hayan relacionadas. Entonces, es muy importante que usted calcule un promedio pero ponderado, donde la ponderación obviamente va a ser el volumen o bien de la cartera o bien de las captaciones que está pactado a una tasa específica. Una vez que nosotros obtenemos ese margen de contribución financiero, le vamos a modificar por la colocación proyectada. Usted lo puede hacer en términos de mes, semestre, semestre, año, en fin. Y entonces, lo que va a obtener aquí son los ingresos ya netos que le van a permitir cubrir los gastos ineludibles. Y entonces, cuando usted calcula B para A, los gastos ineludibles, usted puede tener básicamente tres escenarios. Que ese resultado le dé mayor que uno. Lo que quiere decir que los ingresos netos le van a permitir cubrir los gastos ineludibles y, por lo tanto, la organización será viable. Otro tipo de respuesta es que le salga igual a uno. En este caso lo hemos denominado zona de riesgo. Porque si bien la organización, desde la perspectiva operativa, puede seguir siendo viable, caramba, habría un muy pequeñito margen para tolerar determinados cambios en las variables. Y, finalmente, le puede dar menor que uno. En ese caso, sí, es muy complicado porque, obviamente, la organización no podrá ser viable en el periodo para el que usted ha calculado, ha proyectado la colocación. Queridos amigos, les invito a que lo tengan. diseñen diversos escenarios, cuantifiquen correctamente los gastos ineludibles, ponderen bien las tasas para obtener el margen de contribución financiero y, sin duda ninguna, ustedes podrán hacer una interpretación en una de las tres respuestas. Y eso les permitirá tomar decisiones importantes. Les agradezco mucho por su atención. Gracias, Alfonso, por esta excelente ponencia. Es claro que las instituciones deben tener varios escenarios para la continuidad de su plan de negocio. Ahora nos vamos con nuestro estimado doctor Carlos Naranjo, quien nos despejará algunas dudas sobre las diferencias entre una cooperativa de ahorro y crédito versus un banco. Gracias por cederme la palabra, como gracias también a todos ustedes, amigos televidentes, por permitirme ingresar en sus casas un domingo más en Hablemos de Cooperativismo. Esta vez para responder una pregunta interesante también con todas las que se presentan, o las que se hacen llegar a través del correo electrónico del Facebook del programa Hablemos de Cooperativismo. Esta vez han preguntado, tomando en cuenta el tamaño de varias cooperativas de ahorro y crédito, pregunto, ¿cuáles son las diferencias que existen entre un banco y una cooperativa de ahorro y crédito? Había dicho interesante la pregunta, así como hay diferencias, pues debemos decir que existen semejanzas. Por ejemplo, semejanzas existen en la norma jurídica que regula sus actividades, sus operaciones, que para los dos casos, bancos y cooperativas, es el código orgánico, monetario y financiero. Igualmente, en cuanto a las normas o índices de solvencia, de liquidez, de morosidad, etc., son prácticamente igual de semejantes, salvo las diferencias que se dan al interior de las cooperativas, ya en función de los segmentos. De manera que las cooperativas de los segmentos 4 y 5, pues tienen mayor flexibilidad, así lo manda la norma, y la realidad también, por supuesto, hace necesario esa diferenciación, esa flexibilización, hacia las cooperativas de los segmentos 4 y 5. Ahora bien, en cuanto a las diferencias, que es la pregunta propiamente dicha, consideremos que las cooperativas de ahorro y crédito se constituyen bajo la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y se someten al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A diferencia de los bancos, que se constituyen bajo la Ley de Compañías y se someten al control y supervisión de la Superintendencia de Bancos. Esto de por sí ya marca una enorme diferencia, pues dice relación directa con la naturaleza jurídica de las organizaciones. En los dos tipos de empresa, también, esta naturaleza jurídica lleva a marcar otras diferencias. En la propiedad, por ejemplo, tenemos otra diferencia. La propiedad de los bancos es de un grupo de accionistas, accionistas, que es un grupo familiar, un grupo de amigos, accionistas, en fin, pero que integran un grupo totalmente diferente y que no tiene ninguna relación ni con los depositantes ni con los usuarios de sus servicios. Es un grupo absolutamente independiente. En cambio, acá en las cooperativas de ahorro y crédito, la diferencia radica en que la propiedad radica y pertenece exclusivamente a los mismos socios de la cooperativa, que tienen también la calidad de depositantes y tienen también la calidad de usuarios de los servicios. Es decir, acá se concentran en la misma persona, y es lo que se conoce como criterio de identidad, decía, se concentran en la misma persona, la condición de depositante, de administrador o gestor de la empresa y propietario y también la de beneficiario o usuario de los servicios. Bien, otra diferencia radica en el objetivo propiamente dicho. El objetivo de un banco es el obtener una ganancia, un provecho a costa de los terceros usuarios de sus servicios, ¿para qué? Para distribuirse esa ganancia, esa utilidad, los accionistas o propietarios del banco. Actitud perfectamente lícita, por supuesto, de más está decirlo. En cambio, el objeto en las cooperativas es el servicio a los socios. No hay ahí posibilidad de ganancia. Como dijimos la semana anterior, cuando hablábamos del concepto de lucro, es imposible que alguien se gane a sí mismo, porque son los mismos dueños los usuarios. Finalmente, otra diferencia de fondo la encontramos en la gestión. El banco se administra o se gestiona, las decisiones se toman en función de la cantidad de dinero que tiene cada uno de los accionistas en acciones. Tantas acciones, tantos votos. En cambio, en la cooperativa de ahorro y crédito, no importa la cantidad de certificados de aportación o de aportes de capital que tenga el socio en la cooperativa, siempre tendrá un voto. Acá, en la cooperativa, prevalece la persona sobre el capital. Acá, en el banco, prevalece el capital sobre la persona. Nada más, queridos amigos cooperativistas. Nos vemos la próxima semana para seguir respondiendo sus inquietudes, sus preguntas, en Hablemos de Cooperativismo. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Naranjo, por la información. Recuerden, amigos, que si ustedes tienen dudas o inquietudes acerca de sus ahorros, inversiones o proyectos de su cooperativa, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter, o también en nuestro correo hablemosdecooperativismo.com El doctor Naranjo estará listo para responder sus inquietudes. Ahora vamos a continuar y vamos a conocer una importante noticia acerca de la primera cooperativa en el mundo gracias a Rodrigo Vázquez. Buenos días. Estamos hablando del origen del cooperativismo. ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones? ¿Cuál fue el clima en el cual surgió el cooperativismo? Y la cooperación surge en los momentos críticos, en los momentos complicados, como en la actualidad, en que quizá esta situación haga florecer la cooperación. Porque en los momentos críticos los seres humanos nos sentimos vulnerables, declinamos el orgullo, la autosuficiencia y vemos que nos necesitamos los unos a los otros. Ese fue el surgimiento del cooperativismo, un momento crítico en la historia de la humanidad y particularmente de la clase trabajadora. Ya nos referimos en el programa anterior a Robert Owen, Owen, un idealista. Estamos hablando primero de los utópicos, esos personajes que diseñaron formatos muy radicales, muy utópicos de cooperativismo. Y hoy nos vamos a referir a William Kim, un médico, que decía en sus escritos, El mejoramiento de las clases trabajadoras del estado de miseria y dependencia en que se encuentran frente a las clases capitalistas no puede realizarse sino por medio de la cooperación que les ofrece la posibilidad de crear una vida independiente y obtener un buen estado físico y moral. Decía William Kim, la cooperativa tiene por fin prevenir a los hombres contra ciertos inconvenientes a los cuales están expuestos los que actúan aisladamente, y de procurarle ciertas ventajas que de otro modo habrían de perder. El problema no es solo económico. Por medio de la cooperativa, el hombre será moralmente transformado porque los intereses de cada uno de los socios serán los mismos de cada uno de los socios y la armonía y el amor reinarán como consecuencia de los hechos. Ya ellos hablaban de que era necesario un cambio moral, un cambio de actitud. Ya ellos de alguna manera anunciaron la necesidad de la educación cooperativa. Porque el tema no es solamente económico, es un tema moral, un tema de tener conciencia de la solidaridad. Decía finalmente William Kim, la cooperación debe trabajar por la transformación moral del hombre. No solo hombres cultivados, sino hombres buenos, hombres de carácter. Y ahí se van sentando las bases de lo que será en el futuro del cooperativismo. Y finalmente quiero referirme a Luis Blanc, el último de los utópicos del cooperativismo. Él decía, la solución del problema social del orden económico moderno debe ser buscado en la organización del trabajo por la asociación. La libre competencia es la causa de todas las miserias conocidas dentro del orden económico actual. Al principio de la libre competencia se debe oponer una nueva fórmula de mejoramiento moral y material de fortuna por todos, por el concurso libre de cada uno y por la asociación fraternal. Hasta aquí esta presentación de estos tres utópicos y en el programa siguiente lo vamos a referir ahora sí a los realizadores, aquellos que ya pusieron en práctica conceptos modernos de cooperativo y obviamente vamos a tener que referirnos a Royce de la primera cooperativa. Los precursores del cooperativismo fueron los que proporcionaron los elementos básicos de la ideología cooperativa. Fueron ellos quienes tomaron del comportamiento humano los elementos que los unía en propósitos comunes. Robert Owen nació en Inglaterra en Newport en 1771. Se inició como aprendiz escalando rápidamente posiciones hasta convertirse en un fuerte industrial textil. Planteaba que todos los hombres tienen derecho y que todos son capaces de bondad y excelencia si se les da una oportunidad razonable y una dirección adecuada. Ideó las colonias cooperativistas o aldeas de cooperación. Fue el primero que empleó el término cooperación en oposición al de competencia. Murió en 1858 considerado el padre del cooperativismo en el mundo. Charles Fourier nació en Francia un 7 de abril de 1772 y murió un 10 de octubre de 1837. Fue un socialista francés y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de su época. Adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. El carácter jovial con que Fourier hace algunas de sus críticas hace de él uno de los grandes satíricos de todos los tiempos. William King nació en Inglaterra en el año 1787. Se le conoció como el médico de los pobres. Su apasionada vocación de periodista y su caritativo sentimiento humano lo llevó a convertirse en un empinado pensador y realizador cooperativista. Es importante destacar también que debido a la claridad de sus pensamientos y su refinado enfoque de la realidad llegó en unos pasajes de su vida a ser director propietario de un mensuario titulado The Cooperator que en poco tiempo alcanzó gran difusión y repercusión en los medios políticos, económicos, sociales y laborales en su país. Philippe Boucher nació un 31 de marzo de 1796 en Francia. Falleció el 11 de agosto de 1865. Fue un político, historiador y sociólogo sancimoniano francés, impulsor de las cooperativas y fundador del diario Le Atelier. Luis Blanc nacido en España en 1812 y murió en 1882. Periodista, estadista, orador y político contribuyó a desarrollar en Francia las cooperativas obreras de producción, discípulo de Fourier. Peter Cornelius Plocoy nacido en Holanda en 1620. Se instaló en Inglaterra donde tomó contacto con el reformismo religioso protestante de los grupos ilisiáticos que seguían la línea comunitarista de George Fox. Religioso contradictorio, fundador de los cuaqueros o amigos, comunidad religiosa disidente. Organizó en Manhattan en 1664 una colonia agroindustrial de base precooperativista. Su semilla solidarista cuaquera quedó sembrada al punto que siendo una pequeña comunidad han dado varios presidentes a los Estados Unidos de Norteamérica y también han dado sus frutos al mundo fundando algunas de las más prestigiosas organizaciones humanitarias universales como por ejemplo Amnistía Internacional o Greenpeace. John Billers 1654-1725 Sus doctrinas en el trabajo titulado Proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias útiles y de la agricultura en el que propone la creación de colonias cooperativas de trabajo fue lo más destacado de su vida cooperativista. Consideraba al trabajo y no al dinero la verdadera riqueza de una nación. Friedrich Wilhelm Reifersen Alemán 1818-1888 Se conoce como el padre de la cooperación rural Bajo su inspiración aparecieron en Alemania las cooperativas de crédito orientadas hacia los campesinos y más tarde las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. Charles White Economista francés 1847-1932 Fue profesor de economía política en universidades de Francia y fue uno de los principales promotores que con sus escritos y posiciones elevó a Rochdel a la categoría de origen del cooperativismo moderno. Sol Exequial Programa de cobertura para socios de cooperativas Somos de Itega Ditex importadores directos y distribuidores de maquinaria para fabricar calcetines y ponemos a su disposición maquinaria de alta gama con los mejores profesionales en asesoría y capacitación contamos con insumos textiles repuestos y mucho más máquinas para fabricar calcetines el negocio rentable que estaba buscando contáctenos de Itega Ditex importadora textil emprendimiento al alcance de sus sueños Hablemos de cooperativismo Excelente hemos recordado los inicios del cooperativismo junto a los pioneros de Rochdel y ahora recordarles que la cooperativa de ahorro y crédito CovCentro se encuentra en Quito Santo Domingo Río Bamba Ambato Lata Cunga Pelileo y Baños CovCentro 27 años impulsando el microcrédito y ahora con planes de ahorro y créditos especiales para salir juntos de esta pandemia visita su página www.covcentro.fin.es nos vamos a una breve pausa comercial pero ya volvemos con mucho más Hablemos de cooperativismo www.covcentro.com www.covcentro.com